Realizamos un menú autóctono donde ofrecemos productos locales, carnes de casa, utilizando diferentes técnicas. En este caso vamos a realizar un carpaccio con el lomo de llama. El carpaccio es un plato que se prepara marinando la carne en crudo, con una reducción de malbec, arándanos y una ensaladita fresca, que se compone con tomate con cassé, hongos portobelos salteados y queso griego. Unas nueces caramelizadas a modo de crocante, unos brotes y alguna hierba de estación. Para realizar nuestro lomo de ciervo dorado por todas las caras. Después realizamos una muselín de repollo colorado, un tian de manzanas que hemos salteado en curry junto con morcilla. También doramos unas chírgolas para acompañar nuestro plato. Solo queda degustarlo.